Oh, na, 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 el cantante está quieto Saca, sa, desde hace tiempo Que andate pa' llamar a mi, quiero que amanece el deseo Dime si tu agua está puesta pa' mi, que las enemigas miran feo Llegué a la disca, besito de Chata'l Y el bebé se me peca con el rico Splash Con un terenal, tiene una Air Force One Y la pera como yo y le gusta bailar Ella sabe si se piensa lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disca, no, pa' monaco Calla y dice que ninguna se puede enterar Para jugar al balancesto como Michael Jordan Si quiero ser actor como Michael Pink Jordan Tengo zapatos Jordan, yeah Si tengo dinero, como nacer en mi aldea Tengo que conseguir ese cash Ese soy yo, tómame una foto con una cámara flash Mi nombre es del hombre, my ass Tengo flores, yo pillando en la dupe shop Fuego caliente, suave, con mis palabras Tengo un chiquiti-pagg, necesito rug O consigo el rag, que pasa mi ju-bug Tomar una cerveza y la ponte de in the bag Llegué a la disca, besito de Chata'l Y el bebé se me peca con el rico Splash Con un terenal, tiene una Air Force One Y la pera como yo y le gusta bailar Ella sabe si se piensa lo que puede pasar Ellos patacitos de la burra, eso no es normal Después de la disco, no paman a cush Calladita que ninguno se puede enterar Dribble, dribble, dribble the ball I'm in the middle, middle I'll shoot the ball, then the hoop is fly Like Michael Jordan I will be an actor like Michael B. Jordan Michael wanted me Jordan Thought that Miami is swag Ways to keep a flag I'ma play defense, whoop Go zig zag Like a sippy anthony Lotta bingo shot You lose, what a riff rap I sing in the ear I kiss the neck while she hear I squeeze the butt toss Got some magic shoes From Little Bow Wow Delight, Mike Got a Jordan there Best world, no famous Fifteen trillion dollars If I was a trillionaire I'm a self-lead Get paid, billionaire Young blood, innocent people From Delaware I couldn't even tell them where Plasticos with focals Wrapped up in a silverware Catch up on the ball I need a hot dog with mustard Shed it with the bear Llega a la disco Vestido de Jordán Y la baby se me pegó Con los ricos Splash Con los toneladas Quino una Air Force One Y la pedo como yo Le gusta bailar Ella sabía si la pesa Nunca puede pasar Y la pancacita se le moja Y eso no es normal Después de la disco No vamos a la cuch Calladita de cuna Si puede enterar Bueno El mismo Che revericken Voycy